¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsberg Yarba. El día de hoy vamos a ver cómo lograr el efecto de Sketch a Color en Photoshop, así que sin más arranquemos con este video. Como ustedes están viendo, este es el efecto que vamos a lograr al terminar este tutorial y esta sería la imagen original sobre la que estaremos trabajando. Ustedes pueden trabajar sobre cualquier otra imagen de cualquier tipo, ya sea de personas, de paisajes, de objetos, etc. Así que vamos a abrir nuestra imagen en Photoshop. Cuando la tengamos abierta vamos a ir a la pestaña de Capas y vamos a desbloquear nuestra imagen simplemente haciendo doble clic. Vamos a eliminar el candadito que tenemos de este lado. Ahora vamos a duplicar nuestra capa con la secuencia de teclas Ctrl más J. Con esto vamos a tener dos imágenes y vamos a estar trabajando sobre la imagen superior. Vamos a ir al menú de imagen, ajustes y vamos a ir a sombras e iluminaciones. Aquí vamos a colocar los siguientes valores. En cantidad vamos a darle 15, en anchura 20, en radio 70, en cantidad de iluminación 50, en anchura tonal 65, en radio 50 y en corrección de color 40. Con estos datos le damos en OK. Y ahora vamos a añadir una capa de ajustes de curva desde acá abajo. Damos curvas. Nos posicionamos en esta pestañita y nos desplazamos hacia abajo. Vamos a colocar 20 o un número entre 15 y 20 aproximadamente. Y después vamos a irnos hacia los blancos para modificar la entrada a 222. Una vez hecho esto nos posicionamos nuevamente en nuestra capa duplicada y vamos a ir a filtros, vamos a ir a otro y vamos a buscar la opción que dice máximo. Aquí en radio vamos a colocar uno y le daremos en OK. Ahora vamos a ir a la pestaña de fusión y vamos a buscar la opción que dice dividir. Como ustedes ven ya el efecto está prácticamente realizado, pero ahora vamos a bajar un poco la opacidad de nuestra imagen duplicada. En mi caso estará bien en 89, aunque también pueden bajar el relleno. Al tope que ustedes necesiten. Y bueno pues con esto daríamos por terminado este efecto de sketch a color. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye. Chau.